¿Había que ganar hoy? Sí, hoy sí, sí había que ganar. Menos mal, se nos dio la victoria en el último momento. Se abrió bien el marcador nuevamente. Y había que correr porque es un equipo joven del otro lado, ¿no? Sí, la verdad que sí había que correr mucho. Un equipo que viene entrenando todo el año. Y todo Grisada, jóvenes, como acabaste de decir. Y la verdad que sí, se corrió hasta los últimos, los Grisada pusieron todo. Más con la expulsión ahora a los últimos, peor todavía, tenían que correr el doble. Bueno, ¿y acortaron diferencias con Tuyuti ahora? Sí, ahora sí, por suerte Tuyuti empató y ahora acortamos diferencias. Tenemos un partido menos, así que tenemos que jugar todavía. Y nada, la verdad que contento con la Grisada del grupo, la hinchada que tenemos también, que nos apoya en todos los partidos. Y lo único malo, el arbitraje hoy, no se le puede hablar, no se le puede decir nada. Así que todas las veces lo mismo. De menor a mayor están en esta primera rueda, ¿no? Sí, sí, la verdad que de menor a mayor, así que, pero estamos bien. Así vamos a seguir para adelante, así que un gran grupo de amigos y de personas. Así que creería que estamos para pelear el torneo como el año pasado. Bueno, ¿se sufre más de afuera? Sí, sí, la verdad que sí que yo sabía que íbamos a sufrir el primero hasta los 90 minutos porque Racing en un equipo juega bien y bueno, nosotros hoy teníamos que ganar, sí o sí. Sobre todo, no se puede perder el punto y aprovechar el empate del puntero, ¿no? Sí, sí, esto falta mucho, tío, queda toda la sonda de ronda. Nosotros estamos bien. Hoy tu y yo, tío, empató. Pero nosotros sabemos que todos los partidos son finales y bueno, vamos a tratar de jugarlo como tal. Bueno, con respecto a las expulsiones. No, mirá, yo la verdad que no quiero pelear más el arbitraje porque al final nosotros quedamos como lo malo de la película, pero lo que yo, o sea, que yo lo que hoy justo le dije al tribunal de disciplina que a nosotros nos dan 20, 30 días por nada y los refrens, para mí, la verdad un desastre, un desastre el arbitraje acá. Yo creo que eso la liga tiene que tomar medidas porque eso hace que la gente no se acerque al estadio.